Entre llantos, sus dos hijos y esposa se abrazaban al enterarse de la muerte de Pedro Bernardo Montañez, de 50 años. Eran aproximadamente las 12 y 50 de la tarde. Había quedado atrapado entre el lodo al instalar un tanque de agua que había explotado en la calle Grau Cuadra 8 de la provincia de Satipo. El concreto y montículos de tierra cayeron encima de su cuerpo. ¿Qué le ha pasado? ¿Se realiza el trabajo? Ha salido tranquilo y la mañana trabajé así. Alegre a salir y la mañana. ¿Ha tomado desayuno? Sí, ha tomado desayuno, salió alegre, jugando, jugando, salió. ¿Qué le ha dicho mamita? ¿Cuántos hijos tiene mamita? Mamita, cálmate, cálmate, mando. ¿Qué le ha dicho mamita? Inmediatamente sus compañeros de trabajo, bomberos, serenos y la policía, escarbaron la tierra con sus manos y algunas herramientas para auxiliar al bañil, que se encontraba aproximadamente a un metro de profundidad. Sin embargo, era muy tarde. Pedro murió asfixiado. Hubo un mención que los señores estaban trabajando aquí, sacando, estaban excavando por un pozo de agua, para hacer, y un murete de cemento lo aplazaban por una persona. A veces 50 de la gente lo atrapaban. ¿Cuántos son? Uno, uno, una persona. Una persona se encuentra... Oh, estaba realizando aquí... ¿Qué estaban realizando? ¿Qué obra más? Un pequeño tanque cisterna. Pequeño tanque cisterna. ¿Estaban realizando? Sí, estaba haciendo limpieza y de pronto se reventó el concreto que estaba vaciado. ¿Se ha reventado? Se ha reventado el concreto, mira a ver. ¡Abajo, abajo! El concreto se reventó y ese lo apachurró. Sí, ese lo apachurró. ¿El único que se metió adentro o fueron varios? No, fueron dos. El otro era para que le cuide, para que no sucediera eso, pero él tercamente se agachó y lo agarró. Después de tres horas de trabajo, lograron el rescate del albañil.